Música Ok gatillos como les veo en esta ocasión Bueno gatillos pues este video va a estar dedicado a algo que a lo mejor aunque muchos que detectamos sabemos o pensamos que sabemos como recuperar un objetivo nuestros objetivos dicen lo contrario a quien de nosotros no le ha pasado esto con un anillo anillo que estaba bien de platita y de repente tomala te llevas el anillo o a quien no le ha pasado esto con una moneda yo creo que a todos gatillos así que bueno ahora vamos a ver como es que nosotros podemos recuperar un objeto metálico del suelo sin hacerle daño vamos a ver como hacerlo bueno pues la primera cosa a tener en cuenta gatillos es la bobina de nuestro detector ¿por qué decimos eso? bueno en este caso mi detector tiene una bobina tipo mariposa o doble D pero hay otros detectores como algunos Garrett y otros este tesoro y de otras marcas que no tienen el doble D tienen bobinas que son concéntricas es decir que son redondas esas bobinas regularmente tienen un punto de encuentro o de inflexión ¿cuál es el punto de inflexión? es donde ustedes tienen que pasarlo para que el sistema eléctrico para que las ondas de radio se rompan e identifiquen el objetivo en este caso miren donde rompe mi bobina rompe exactamente debajo del vástago miren vamos a hacer pinpointer para que vean como rompe debajo del vástago ¿ya vieron? incluso se sobresatura porque el lugar donde está exactamente un objeto cuando yo hago el 5 en el detector miren ahí está o sea lo puedo pasar por acá y lo voy a detectar igual pero ¿qué ocurre cuando el objeto pasa justamente debajo del vástago? da exactamente el ID de manera contundente y aunque aquí notamos que hay una interferencia en el campo magnético de la bobina se hace más y más contundente cuando está justamente debajo del vástago entonces lo primero que tienes que hacer es identificar exactamente en qué punto rompe tu detector es decir en qué punto de la bobina está el objeto metálico cuando tú estás haciendo un swing se va acercando pero no es contundente todavía no es contundente y debajo del vástago ahí está perfecto entonces hay que identificar primero eso en qué punto es contundente esto muy bien ahora vamos a hacer una suposición tú ya identificaste que en este punto está tu objetivo ¿sale? porque ahí es el punto donde tu bobina rompe entonces ¿qué es lo que vas a hacer tú? bueno miren lo que muchos hacemos es identificar exactamente el punto donde está rompiendo nuestra bobina y hacemos esto empezamos aquí está Lula de metiche ahora Lula no tranquila tranquila Lula empezamos a empezamos a Lula devorios Lula quítate problemas peronotécnicos ya levantamos un hueso para que pudiera roer entonces estábamos identificamos exactamente el punto donde rompe nuestro detector y lo primero que hacemos es agarrar la piqueta o la pala y pegarle justo en medio pero esta es una técnica incorrecta porque como ustedes ya se han dado cuenta lo único que puede pasar si hacemos eso es que vamos a dañar nuestras piezas entonces ¿cuál será la técnica adecuada para evitar que nos pase esto? miren es la siguiente muy bien entonces volvemos a lo mismo con nuestro detector ya identificamos exactamente el punto de quiebre pero si nosotros agarramos y utilizamos la técnica como si fuéramos un francotirador lo único que vamos a hacer es deteriorar la pieza que saquemos y va a quedar así pero ahorita vamos a ver cómo hacerle con una buena herramienta para empezar pues todos los detectoristas utilizamos este tipo de pala yo tengo esta porque la verdad me gusta más es mejor esta pala rompe la tierra de mejor manera entonces no sé si ustedes han visto en los videos que yo identifico exactamente donde está el punto y no empiezo a darle en ese lado si es tierra que está muy muy suelta lo único que tienen que hacer es esto miren hay que hundir la pala y entonces sacamos el grano de tierra y regularmente el objetivo se encuentra aquí ahora bien si está más profundo lo único que tienen que hacer es excavar un poco más pero recuerden siempre empezar por los costados y ya que va saliendo la tierra se pueden apoyar de un pinpointer para saber si está un poco más al costado o ha quedado en algún lugar de la misma tierra esa es básicamente la técnica adecuada para que nosotros podamos recuperar un buen objetivo de la tierra porque es importante que nosotros sepamos recuperar los objetivos bueno hay una muy buena razón para eso gatillos la relevancia gatillos de todo esto se encuentra aquí en la palma de mi mano yo pues cuando antes no sabía recuperar bien los objetivos me pasaba esto lo que vemos acá doblaba los anillos las monedas las sacaba ya deterioradas las dañaba yo mismo pero que es lo que hubiera pasado gatillos si yo hubiera recuperado todas estas monedas que tengo acá que las las recupere yo de una técnica no adecuada bueno pues todas absolutamente todas hubieran sido dañadas si imaginan esa moneda de un escudo de oro dañada o sea realmente sería una una cosa muy lamentable la verdad ahí está el escudito de oro de la de la hacienda o esta moneda que es una moneda rara de del ejército insurgente de medio real está muy delgadita miren porque era este trocalada a mano se imaginan que le hubiera dado un golpe bueno pues la verdad hubiera sido muy muy lamentable gatillos así que pues esa es la la importancia si tú no tienes una técnica de recuperación adecuada vas a dañar las piezas más valiosas que te encuentres y que es lo más valioso que te puedes encontrar casualmente plata y oro y que es lo más suave que te puedes encontrar aparte del plomo claro casualmente la plata y sobre todo el oro gatillos podemos arruinar muy buenas piezas gatillos si no tenemos una buena técnica de recuperación bueno pues espero que les hayan gustado los tips espero que les sirvan y pues nos estamos viendo en la próxima detectada hasta luego bye 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 bueno gatillos pues hemos finalizado ya la búsqueda del día de hoy como ustedes pueden ver ya nos cayó el sol son aproximadamente las 3 4 de la tarde y está insoportable ya estar detectando sin embargo pues miren todo lo que hemos sacado el día de hoy aquí en estas trincheras la cantidad de piezas que han salido el día de hoy entre los artefactos más coloniales que hay están todos estos clavos este que salió muy pero muy bien conservado están estas balas de mosquete miren hay de diferentes tamaños prácticamente toda la la gama de balas de mosquete así como si fueran de de rifle de pistola y de pistolas todavía más este más pequeñas han salido cosas muy muy chidas el día de hoy en cuanto a lo a lo bélico balas todavía de calibre 45 que se ve que fueron detonadas en la en la revolución posiblemente estas este estos casquillos que iban aquí en esta peineta eran este eran de federales estos artilugios miren no sé si lo han visto en alguna fotografía eso y pues bueno pasamos a las cosas chidas de de todo esto gatillos miren el pirata se encontró esta moneda de 5 centavos 5 centavos plata a este compa la plata lo persigue se encontró también una ficha de hacienda que está muy interesante miren tiene así como un pajarito verdad y aquí se le rompió y le volvieron a hacer otro hoyo y pues lo del día de hoy gatillos en serio lo que lo que no me esperaba la mega pasada la archi recontra moneda que me he encontrado en toda mi vida gatillos este escudo de oro miren nada más gatillos o sea que chido brilla el escudo en serio miren nada más miren nada más un escudo de oro gatillos wow y pues también el spider encontró este anillo que es de turquesa es de plata colonial con una piedra de turquesa la moneda la verdad está bien pesada vamos a ver si se pueden escuchar su sonido escucharon oro y mi compa gil encontró esta macuquina es su primera macuquina yo no he sacado ninguna yo no sé si es bueno o es malo la verdad gatillos pero pues bueno agradezco como siempre al pirata que pone estos lugares tan impresionantes a los que hay que salir visiten su página aquí va a estar su link para que se puedan suscribir y pues bueno nos estamos viendo gatillos estuvo chido ver a pirata gracias a dios como siempre nos fue bien una vez más la rompimos y plata y oro siempre salen gracias a dios va genial gatillos bueno gatillos pues nos estamos viendo y hasta la próxima bye 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 miau